Hola, hola. Mi nombre es Rachel Silber y estoy aquí invitándote a ver poquito más allá de qué pensaste es tan real para ti. Más real de esta cuarentena, más real de esta separación, más real de todas estas mentiras e ilusiones que estás haciendo la mayoría de tu vida. Una de las cosas que estuvo haciendo los últimos días son sesiones de Symfony, SOP, que estuvo haciendo Symfominis, Symfonyminis, 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 Symfonyminis. Cortos, pero con conexión a lo que está ocurriendo en el mundo de la persona con quien tuvo la sesión. Y la mayoría de la gente estaban diciendo que sienten solitos, que sienten aparte, que no reconocen la belleza ni la grandeza que son. Y esto era tan interesante para mí, porque ese concepto de reconocer es algo que a veces nos cuesta. A veces estamos buscando que alguien nos valida, alguien nos da este estampe de aprobación, en lugar de empezar mirando y conectando con la belleza y la grandeza que somos. Y esto es mi invitación ahora. ¿Qué tal si deseas relajar conmigo en algunos momentos? Baja tus barreras. ¿Qué son las barreras? Wow. Las barreras son todos estos puntos de vista que tienes. Todas estas conclusiones que tienes sobre esto es yo y ahí está el resto del mundo. Esto es, yo soy una mujer de tal y tal edad, mamá, hija de, hermana de, amiga de, facilitadora de, bla, bla, bla. Todas estas definiciones, todas estas conclusiones, todas estas maneras limitadas de reconocerte son, son, niña divertida ahí, son una manera de separar de toda la belleza, toda la grandeza, y todas las posibilidades que están afuera de ti, que parecen que están afuera de ti, parecen que puede observar el mundo ahí, pero realmente es algo aparte. Parece que tú estás ahí, en tu casa, en tu jardín, no sé, o mirándolo en el futuro, mirándolo ahora, y yo estoy aquí, en mi balcón, en la ciudad de Guatemala, en este momento, pero lo que yo miré durante la clase de Sinfonía de Posibilidades con Dane, que yo ya tomé varias, son fenomenales, y lo que yo miré en estas sesiones después, es que podemos ser conectados en maneras muy distintas. No estoy diciendo que voy necesariamente a vivir la misma experiencia que alguien más, pero puede ser presente con otras personas, y no solo yo. Esto es una capacidad energética que cada uno de nosotros tiene. Es un reconocimiento que no somos solo adentro de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos realmente, si bajas tu barrera, si empiezas a expandirse y percibir, donde estás percibiendo, ahí estás también. Esto significa que no somos dentro de nuestro cuerpo, sino nuestro cuerpo está dentro de nosotros. Y si nuestro cuerpo está dentro de nosotros, esto es que estamos tan expandidos, tan mágicamente expandidos, enormes, grandes, que no hay separación, no hay corte entre uno y otro. Estuvo leyendo en las noticias hoy que había ataque de esto y ataque del otro, y mucho sobre odio y frustración. Y es tan interesante, cuando la gente eligen cosas así, no saben que es como cortar su nariz porque estás enojado con su propio cara. Ahora, ¿para qué? Somos todos en comunión con todo, en conexión con todo. Sí, tenemos la apariencia de alguien aparte, pero no somos así. Esto es como poner, sí, nuestros cuerpos son una delicia, pero no son la verdad de quién somos. Somos nuestro cuate que llega aquí a este planeta a estar con nosotros, a esta encarnación, para disfrutar de la encarnación, disfrutar de los sabores, disfrutar de una manera de darnos la concienciación de cada experiencia, de cada momento. Y esto es la belleza de tener un cuerpo en el mundo, pero no somos limitados a este cuerpo. Cuando pide que bajes tus barreras, estoy pidiendo que todas las historias que estás contando sobre ti, bájalos. Todas las definiciones que tienes sobre ti, tu género, tu edad, tu experiencia de vida, tu cultura aún, tu idioma que hablas, las personas con quien estás rodeada, baje todos los puntos de vista, todas las proyecciones que alguien más ha proyectado hacia ti, o quizás tú proyectas sobre ti mismo, todas las expectativas que tienes del mundo o de ti, bájelos. Bájelos, no son tuyos, la mayoría de ellos son quizás de alguien más. Son cosas que quizás percibiste, porque somos muy, 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 muy psíquicos. Baje todo, baje todas las barreras. Bájete de estar solo en la cabeza, pon un mano quizás en tu estómago, yo estoy sentada en el balcón, puedo percibir mis nalgas ahí sentados, tengo un mano en mi estómago, yo puedo ver la pantalla del teléfono aquí, aquí hay un punto de conexión. El mano, mis dos manos ahí encima de mi estómago, como medio abrazándome, segundo punto de conexión. Hola, Cris. Y mis nalguitas ahí sentadas, y aún percibiendo mi gata que está aquí. Tres, aún cuatro puntos de conexión, de ser aterrizada con mi cuerpo. Con mi cuerpo, no en mi cuerpo. Gran diferencia, pero no estoy solo en mi cabeza. Cuando no estoy solo en mi cabeza, yo puedo empezar recibiendo la grandeza de tener un cuerpo. El bello experiencia de estar presente con el cuerpo, no en el cuerpo. Y definitivamente no solo en mi cabeza. So baja tus barreras, permítelos a caer. Como ropa sucia que usaste todo el día, sudaste, ya huele, ya quizás es sucio, tiempo de cambiarlo. Quita todo. Permite que todo, 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 todo se baja. Todas las expectativas, todas las proyecciones, todos los deberes que has comprado, que debes manejar en particular manera, que debes hacer cualquier cosa. Baja todo, 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 todo. Y permítete a tu ser relajar, relajar y expandir, y expandir, y expandir, y expandir. La verdad de ti no es vivir contraído dentro de un cuerpo. La verdad de ti es vivir expandido. Y tu cuerpo es el cuate consciente que da información sobre todo su alrededor. Ok, mejor, mejor, pájalo aún más. A veces regresemos a nuestras cabezas. A veces regresemos al lógico. La energía no funciona de manera lógica. La energía es energía. Y cuando tú estás expuesto a ser expandido, cuando estás expuesto a ser la verdad que eres, que es una expansión fenomenal, derrite toda la solidez alrededor de ti. Densidad, intensidad, no puedes sobrevivir dentro de un espacio. ¿Qué energía, qué espacio, qué conciencia, qué elección puede tú y tu cuerpo ser para ser tan expandido, tan expandido, que nada te afecta, que nada te molesta, que nada te impacta? ¿Cómo puedes tener un impacto en contra de espacio? No, solo puede tener impacto cuando hay solidez. Cuando hay un espacio de posibilidades, un espacio donde puede derretir, no hay algo que puede respaldar, como resortar, te bounce, no puede, simplemente sigue. Cuando nosotros estamos expuestos a vivir con barreras abajo, vivir derritiendo la realidad como estas burbujitas en este filtro aquí, todo puede mover y cambiar y ni sabes cómo va a aparecer. Va más allá de la lógica. Cuando estás expuesta a hacer este espacio, este espacio invita el gozo, el placer, las posibilidades a tu vida. Que ya no sientes tan contraída. La verdad de tu ser, como un ser infinito, la verdad es ser expansivo. La palabra infinita, no hay fin, no hay contracción, no hay limitación. Son todas las mentiras que has comprado, que eres solo quien pareces en este momento. Con tus historias, con tus dolores, con tus intensidades, con tus cualquier cosa, quien dice que es tus. Todo lo opuesto de que parece ser y nada es lo opuesto de que parece ser. Y todo que parecía tan verdadero, tan real, tan significativo en tu vida, ¿qué tal si no es? ¿Qué tal si puedes soltarlo? ¿Qué tal si puedes dejarlo ir? ¿Qué tal si aún puedes dejar a ti mismo ir? No a desaparecer, pero todas estas cosas que estás defendiendo, como que si fueras Rapunzel en su torre de ladrío ahí escondido del resto del mundo, viviendo ahí aislado y solito. Esto es una ilusión. Esto no es que eres como un ser infinito, eres todas las posibilidades, eres todas las energías, eres todas las experiencias y eres mucho más de solo el ahora y el aquí que estás presentando. So, quita estas barreras, esta ropa que ya quizás es sucia, quizás es aún, y no, su ropa favorita. So, lávala, pónelo otra vez, pero quita lo que ya no está sirviéndote, quita las barreras que separan ti de percibir la brisa encima de tu piel, de recibir la grandeza que eres tú, todas las separaciones que mantiene que todo el mundo está afuera y estás solito, solito caminando en el mundo. Baja estas barreras también. Y invita todas las moléculas, todas las energías del mundo a empezar llegando a ti, contribuyendo. Hay alguna verdad tan fabulosa en la Biblia y esto es pide y te dará. Cuando pides, el universo te escucha. Cuando dudas, para de escuchar. Una de estas ropa, estas barreras, estas cosas sucias que puede quitar de ti es la duda. La duda en ti, ¿qué estás? Si confías en ti, en la grandeza que eres, aún consideras que puede ser tan grande, tan fabuloso, tan magnificente, ¿qué tomaría recibir la grandeza que eres y abrirte a recibir la contribución de todo lo que desea contribuirte? ¿Qué tal bajar todas sus defensas tanto para ser tan vulnerable que podrías percibir todo? Y estar abierto a recibir todo, no necesariamente hacerlo relevante por tu vida, pero utilizar toda la información que está percibiendo para saber cómo está funcionando en el mundo y qué puedes ser y hacer diferente para elegir más facilidad. ¿Y qué energía, espacio y conciencia puedes ser tú para tener mucho más claridad, mucho más facilidad con todo lo que está ahí? ¿Qué más es posible que nunca pensaste puede aún ser posible? Cuando quita todas estas barreras entre tú y el mundo que desea contribuirte, el universo que desea contribuirte, estás viviendo desde la pregunta, desde la conciencia, que es abrirte a una ligereza, a una ligereza de ser. Cuando vives expandido, no hay contracción y cada cosa que es una constricción en su mundo es tan diferente del espacio que realmente eres que da un choque, un mensaje a esto no es para mí. ¿Qué tal si cada vez que estás viviendo desde la densidad, la frustración, todas las emociones, quizás que estás percibiendo de alguien más puede reconocer esto no es mío. Yo vivo desde el espacio, del gozo, del ser, del placer, de la expansión, de posibilidades y estoy eligiendo ser aún más expansivo, aún más grande, aún más fenomenal. ¿Cómo será incluir la belleza de ti en el mundo? ¿Y qué energía, espacio, conciencia? Y esto me encanta tanto que el acrónimo en hebreo para las palabras en hebreo de energía, espacio y conciencia es energia, merjav, todaa, emet, verdad. La verdad de ti es energía, espacio y conciencia. No hay contracción en esto. ¿Qué energía, espacio y conciencia puedes tú y tu cuerpo ser para derretir la solidez alrededor de ti? Para dejar ir todas estas barreras que son ilusiones, son mentiras, ni son tuyos. Y estar tan dispuesto a relajar, abrir y recibir la grandeza, la belleza, la fenomenancia de todas las posibilidades que están listos para que pideslo, elíjeslo, incluyelo en tu vida. ¿Qué energía, espacio y conciencia puedes ser tú para empezar y seguir eligiendo la celebración de la vida que es vivir que es vivir desde este espacio de expansión, de gozo, de placer? ¿Y qué contribución puedes ser tú al resto del mundo cuando tú estás dispuesto a recibir? cuando tú recibes con tu gratitud, con tu placer, con tu sabiendo que existe magia en este mundo, esto se hace crecer las posibilidades no sólo para ti, pero para todo lo demás. Esta invitación a vivir expandido, a tener un gratitud más allá de esta realidad, se abre estas posibilidades para todo lo demás que estamos en este planeta juntos y aún más allá. ¿Qué más es posible que nunca has considerado que es posible? Que si lo permites, si lo permites a un poquitito, derrita todas las mentiras de separación y invítate a recibir las mágicas posibilidades que están en tu alrededor y recibiéndolos siendo la invitación a lo demás, a saber que algo diferente es posible. Y ahí es donde estoy tan agradecida a estas herramientas de Access Consciousness porque yo aprendí que no soy aparte, no soy víctima, no soy solita. Yo soy un milagro caminando y cada uno de nosotros aquí en este planeta, en este momento, igual somos. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Qué espacio podemos ser cuando estamos presentes juntos o en vivo, no en vivo? No importa. ¿Qué presencia podemos ser con nosotros, con otros, con las posibilidades que expande todo en el mundo? Y no es necesariamente reír tanto y hacer tanta bulla, no, es este paz y espacio y tranquilidad de recibir todo sin cualquier punto de vista. Todo en la vida realmente puede venir a ti con facilidad, gozo y gloria y esto te lleva a la fluidez. No hay barreras, no hay resistencia, no hay rechazo de nada. ¿Cómo puede utilizar cualquier cosa en la vida en tu ventaja para informarte, para saber más sobre la gente o las situaciones alrededor de ti? ¿Qué más es posible que nunca pensaste puede ser posible? Que si lo invitas aún un poquitito, derrite toda la separación y ábrete a recibir y ser la contribución que eres. Gracias.